El rapero es demasiado flojo Disculpa el formato novato, yo no escojo Tienes miedo y se ven tus ojos Voy a ayudarte con mis manos a tendirte de rojo Pero calla que la clavas mal, tú no eres un demente Que habla de mis ojos para ser sobresaliente Hermano, detente, recuerda que yendo al infierno Al diablo siempre se le ve de frente Obviamente el diablo se le ve de frente Lo dice uno que está en la oficina y usa lentes Manos raperos como tú están en un recipiente Raperos como yo se están comunicando con serpientes Con serpientes pero tu serpiente ahora no hace ruido Claro que esto llegó un frasco por mi contenido Un rap bueno para parar tus latidos Que no puedes rapear y menos ganar conmigo Hace tiempo se paró mis latidos A los 45 ya eran 90 del partido Manos como decirte que ya no tengo oídos Que solamente escucho a puros mal nacidos Pero porque hablas del partido Te dejo en estado crítico Ahora que en tu cruz hagan un acto cívico Yo puedo matarlo por lo lírico Ya que ganan el partido del mundial Pero no el partido político ¡Tiempo! Fantástico 1, 2, 3, 2, 1 Un fuerte aplauso para quien se da